¿Te gusta la canción, Sisko? ¿Te gusta la canción? No. Pues no la estropeyes, ¿eh? ¡Wow! ¡Viva eso! Armando, que ahora si vamos al calo que esto es un repertorio, ¿eh? Life is life, it's... Bojovi, it's my life. Exactamente no es el tipo de música para ti, ¿eh? No. Dust in the wind. El roma se ha guardado. Life is life. Bé, hacía así. Life is life. The final countdown. ¿Cómo es que vas a buscar músicas que no cuadras en la cultura? ¡Joder! ¿Eres pacientista de eso, eh? Creo que esta canción la primera vegada que la vaig escuchar aquí a Andorra perquè l'Armando feia mitja discos en un cap d'any. How deep is your love? El Rufo. Closing my relation. ¿Eh, Armando? ¿Qué? El Rufo que cuando era en las 12 ya feia estat y ya era. Y pues aquí 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 y pues aquí. Yo ya trabajaba a la gente. Había de italiano favorito. No sabía por fin de año. No sabía por fin de año. No, pero ya había de año, ¿eh? Lo que es bueno es el tema italiano que sale ahora en la publicidad del Jeep Range Rover o Range Rover o que es la música italiana. Va un tio conduciendo un tren eléctrico, de ese, como el de San Francisco. Y al lado va pasando un tramilla. Al lado va para un coche y el tio va a frente y se da la música de fondo. ¿Ah, sí? No sabía por fin de año y se ve ese tema. Y tiene, y tiene 40 años, ¿no? Porque usted me da más bien atropeando la forma del San Francisco. En este camino de mes final. Y que estamos enrollando en la misma vida. Y ya en el perón. Ya Salinas ahora de grande. Y que están en, no sé qué, en el Sport. Y que es un lavado. Los gitanos, ¿eh? No, me venOTTan. Provemeis. Sí, pero no, me ven ausente. Pues, la chica está en el limón. Tiene la, no. Mejor es la que se van hecho. Provemeis. Con echa ahí. Bueno, ¿sabéis? No sé, me dicen. Con echa una monaquilla de animales. En Roger de Zorn, tengo yo un cliente. En Roger de Zorn, esta que está en la plaza de Sepps que tira hacia arriba. República Argentina. República Argentina. Por ahí la dicha que está. La tengo que localizar. Estuve a localizar la justa. ¡Eres la que tirabas a dos tíos iguales!